el 21 de junio de 2023, realizó acto de graduación del cuarto curso de metodología para la gestión de proyectos en materia ambiental y forestal, dedicado a la memoria de la heroína nacional Blanca Estela Arauz Pineda, como justo reconocimiento su legado histórico y patriótico en las instalaciones del Centro Regional de Capacitación en Gestión Ambiental y Forestal de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas CEPAC. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia, el jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Manuel Salvador Gaitán, quien entregó diplomas a los graduandos y reconocimientos a los primeros expedientes. Transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. Los conocimientos adquiridos por ustedes en este curso son de vital importancia para nuestras Fuerzas Armadas, miembros de la CEPAC, conocimientos que les servirá para dirigir esfuerzos coordinados entre nuestros países y otros cooperantes en la conservación ambiental y preservación de nuestros recursos naturales en beneficio de nuestros pueblos. Felicitamos a todos y cada uno de ustedes por haber cumplido con el programa de estudio, especialmente a los tres primeros expedientes. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reitera su contribución al fortalecimiento de las capacidades de protección de los recursos naturales y el medio ambiente en beneficio de Centroamérica y República Dominicana. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por la sabiduría que me dio para poder culminar bien mis estudios. También darle gracias a los profesores por enriquecer nuestros conocimientos que nos brindaron una mejor educación ambiental en la cual podamos sustentar nuestras vidas y los recursos naturales. Hemos adquirido mucho conocimiento acá en este curso, diferentes facetas para disminuir lo que es el calentamiento global, como son la clasificación de los orgánicos e inorgánicos, ayudar a que las nuevas generaciones aprendan a cómo clasificar los desechos y a cómo sacarle provecho a esos desechos. Pues agradecido por la Norma República de Nicaragua porque nos reforzaron en lo que son los temas de materia ambiental y conservación de los recursos naturales, donde enriquecimos todos los conocimientos que de alguna u otra manera manejábamos, ya ahora ya los reforzamos y los vamos a poder aplicar ya en todos nuestros países de origen.